Nos vamos ahora a Misiones, allí se esperaba la llegada del hermano del diputado Quisca por la causa por abuso de menores y la gran cantidad de fotos y videos que se encontraron justamente que eran utilizados por estos dos hermanos ya detenidos. Allí está Santi Martela trabajando, contanos. Santi, ¿llegaron? Llegó, va. Pau, sí, hace un ratito nada más llegó Sebastián Quisca aquí al tribunal, el número 4 del juez Miguel Ángel Faría para que precisamente el juez le lea de qué se lo acusa, le vaya empezando a leer todo lo que dice la causa y al mismo tiempo le va a empezar a mostrar, porque no es solamente que le lee de qué se lo acusa sino que también le va mostrando. Cuando le dice, por ejemplo, lo acusamos de tenencia de material de abuso sexual infantil, ¿por qué? Porque lo que encontramos en los dispositivos allanados es esto y esto y esto. O sea, por eso tienen, no solamente está el juez, sino que hay un equipo que está dentro de la sala en la que hay gente que tiene que ver con la parte forense, la parte de la investigación que se hizo en esos dispositivos, que ellos son los que van mostrando. Vimos entrar un monitor y dispositivos para que se conecte todo y a partir de ahí, mientras el juez va leyendo, el resto del equipo le va mostrando. Eso es lo que contábamos más temprano, que lo mismo pasó ayer con Germán Quisca, con el diputado misionero, y en un momento dado, después de ver varios videos y varias imágenes, agachó la cabeza y dijo, basta, no quiero ver más. Eso ayer en el medio de su declaración, que en definitiva no fue tal porque se negó a declarar. Entendemos, como decíamos antes, que al tener al mismo abogado, la estrategia va a ser la misma, de negarse a declarar. Y otro dato que habrá que ver qué pasa aquí adentro, es que en el momento en el que había sido detenido Germán Quisca, el diputado misionero, el día siguiente se empezó a hablar de que la defensa de Sebastián Quisca estaba negociando con las autoridades una entrega del hermano, habiendo ya su hermano caído detenido, se estaba negociando la entrega, pero con la condición de que una vez detenido, lo llevasen a un centro para empezar a tratar su adicción por las drogas. Entonces hay que ver qué pasa, por supuesto eso no pasó porque la policía lo detuvo, sin tener que negociar esa entrega. Pero a ver, hay que ver qué pasa aquí adentro, si el abogado, si el doctor de Paula, finalmente termina pidiendo eso, si mandan a un médico a analizarlo y a comprobar realmente si es un adicto, si tiene la necesidad de ser internado en algún centro, para en definitiva evitar estar... Perdón, me doy vuelta. No, no, es un movimiento mínimo nada más, pero para tratar de evitar seguir detenido en una prisión, en una cárcel e ir a un lugar de rehabilitación que seguramente tiene mejores comodidades que una cárcel común. Tengo una consulta, si es que se sabe, digo, ¿por qué ellos estaban separados? ¿Cómo fue ese...? Porque entiendo que se habían escapado juntos y después vos nos contabas, ¿no? Uno en un camping, el otro como perdido, como no sé si sería un acting o bueno, o estaba efectivamente así, digo, ¿cómo es la relación entre ellos? O si fue una estrategia esto de separarse. Sí, no, la relación entre ellos, por lo que nos cuentan, es buena, son hermanos que se tratan, que se llevan bien, que hablan, son unidos. Lo que sí lo sabemos es, digamos, eso todavía no ha trascendido, no lo podemos averiguarlo, si empezaron la fuga juntos, si después decidieron hacer caminos separados, eso todavía no se sabe. También entendemos que primero estuvieron, o por lo menos Germán Quique estuvo escondido en un lugar y después se trasladó a ese camping que, recordemos que igual se llevó el auto de la familia, o sea, que anduvo por caminos, pero siempre usando el auto de la familia, el Toyota Corolla Gris que faltaba en la casa de los padres, y el otro hermano también, fue por el otro lado, son dos lugares distantes, o es como que uno agarró para el lado del sur para irse para Corrientes y el otro agarró para el lado del norte como si fuese yendo para Iguazú para poner un ejemplo gráfico, para entender bien más o menos la situación. Seba y lo último, y el papá, porque en un momento cuando se allanó la vivienda, se hablaba del papá como miembro de la banda, pero nunca estuvo con pedido de detención, lo cual uno intuye que no tenía nada que ver, que simplemente vivían ahí y ahí estaba la máquina, pero ¿qué se sabe de él? No, del papá hasta ahora la justicia no ha podido comprobar nada, sí que participaba de la creación y la producción y edición de los videos del canal de YouTube que tenían los hermanos, el padre estaba en esa creación, pero hasta el momento del resto de la causa no se pudo averiguar nada. Ellos tienen, la familia tiene algunos locales comerciales en la ciudad, tienen una pizzería en la que se hacía cargo y se encargaba bastante el padre, pero desde ese momento la pizzería permanece cerrada, tiene un candado en la puerta que está cerrada desde ya hace casi dos semanas. Santi, gracias, te dije Seba, perdón. Volvemos allí con cualquier novedad que pueda surgir a partir de esta declaración, si es que declara, si surge algo de allí. Perfecto, Pavo, acá seguimos. Gracias.